Hoy es el último madrugón del año en San Victorino, según comerciantes de la zona. En esta tradicional jornada esperan incrementar sus ganancias. Sus negocios estarán abiertos desde la una de la mañana y cerrarán a las ocho de la noche. De tres mil a cuatro mil personas transitan cada hora entre los locales comerciales incentivados por el madrugón y por tratarse del final de temporada. Los comerciantes extendieron sus horarios para que ningún transeúnte o visitante se quede sin su compra de fin de año. Hoy va a ser un día espectacular de compras, de visita, de recorridos y de alcance mayor en la dinámica comercial que pretendemos para este año 2021. Con más de siete mil marcas alrededor de mil doscientos emprendimientos, los asistentes y vendedores del conocido madrugón mencionan que ya se acostumbraron a las medidas de bioseguridad y el COVID-19 no será un impedimento este año para avanzar en la recuperación de la economía de San Victorino. Hemos estado muy juiciosos, muy pendientes con nuestros tapabocas, nuestros productos antibacteriales y también nos han exigido mucho. Hemos estado también muy pendientes en cuanto al aforo de máximo cinco personas. Hacemos respetar el puntico que tenemos ahí para la distancia con el cliente. Es la primera vez después de la pandemia que priorizan el horario extendido y que los llamados coteros, quienes cargan bultos y paquetes, reciben su aguinaldo. El llamado de las autoridades es a que sigan haciendo uso de tapabocas aún en espacios abiertos.